Al parecer, el lanzador de origen dominico haitiano que pertenece a los Yankees de Nueva York, Domingo Germán, no aprendió con el llamado que le hicieron en un partido del 15 de abril en donde enfrentaron a los mellizos de Minnesota. Juego donde el lanzador fue inspeccionado por los árbitros y se mandó a lavarse las manos por el exceso de resina que encontraron en su mano de lanzar, donde se le permitió seguir en el juego y siendo eso algo que molestó bastante al manager de Minnesota, Rocco Bardelli, donde discutió y luego terminó siendo expulsado, ya que Germán, cuando enfrentaba al equipo de los azuleos de Toronto, en lo que fue la parte baja de la cuarta entrada, fue sorprendido con una sustancia ilegal, nueva vez en su mano de lanzar. Pero en esta ocasión, no se le llamó la atención ni se mandó a lavar nuevamente, ya que fue expulsado, lo que automáticamente lo mantendrá fuera de las grandes ligas por algunos partidos. Pues tras esta medida, los Yankees están perdiendo lo que es uno de sus lanzadores más importantes en lo que va de temporada, ya que a pesar de que Germán no empezó muy bien en el mes de abril, para lo que fue el mes de mayo, llegó con una efectividad de 1.89 en tres aperturas, pero ahora mismo se convierte en baja por al menos 10 partidos, ya que según lo establecido por MLB, los lanzadores sorprendidos con este tipo de sustancia, automáticamente enfrentarán lo que es una sanción de 10 juegos sin ver acción. Siendo esto una polémica más que se añade tras la reñida serie que disputaron, lo que son los muros del Bron y los de Toronto, luego de que las cosas se pusieran bastante caliente, tras los supuestos rumores de robo de señas, mientras Aaron Jock se fue para la calle con un enorme cuadrangular y miró hacia la derecha justo antes de sacar la pelota del parque. ¿Qué te parece? No me gustaría saber tu opinión, así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y dar like. Yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantil Sport. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!